Bueno, Pascual Contursi también incursionó en el humor. Por ejemplo, con música de Eduardo Arolas, escribió un tango que... un título bastante sugerente, ¿qué querés con esa cara? Por ejemplo, ¿no? Bueno, y otra historia donde narra algo que me parece que... ¿Algo así le pasó a usted, maestro? Sí, Figari, por eso la mina aburrida de la vida que le di, de aguantar la vida que le di, cachó el baúl una noche y se fue cantando así. Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas de seda, de seda crepe, mirar los bacanes pasando a montones, para ver si algún reo me dice, ¿qué haces? Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, todo repujado, y un loro atorrante que sepa cantar. Yo quiero una cama que tenga colchado, y quiero una estufa para enterar el calor, que venga el mucamo corriendo apurado, y diga, señora, araca, está el Ford. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, todo repujado, y un loro atorrante que sepa cantar. ¡Gracias!